y en el abordo. Zeynep. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Viajo. ¿Y tú qué estás haciendo? Bueno, yo voy de viaje a Antalya. Claro, este avión va rumbo a Antalya. Con permiso, ¿me dejas pasar? Qué coincidencia. ¿Vas por negocios? Voy a trabajar en el negocio de Banu. ¿Hablas de nuestro negocio? Así es. Banu iba a venir. O al menos eso me dijo. Pero no me dijo nada sobre ti. Gunai no me dijo nada sobre ti. Y no sabía que Banu iba a venir. Pero todo esto es ridículo. Aquí hay algo raro. Está bien, se acabó. Qué tontería. Yo me voy de aquí. Siéntate. Ya cerraron la compuerta. Nos vamos. Necesito que se siente y se ponga el cinturón. ¿Necesitas ayuda? Qué amable. Y supongo que nos quedaremos en el mismo hotel. ¿Qué es todo esto? No lo puedo creer. Estoy tan sorprendido como tú. Yo pensé que viajaría solo. No sabía nada de esto. ¿Tú le dijiste a Banu que no viniera? ¿De qué estás hablando? Banu nunca iba a venir. ¿Ah, no? Banu me llamó anoche. ¿Te llamó anoche? Así es, anoche. ¿Y? Ella me habló sobre el trabajo. Y me pidió que hiciera este viaje con ella. Pero Gunai a mí no me dijo nada de esto. Qué raro. ¿Por qué Banu no habrá venido? No lo sé. Yo creo que este es otro de tus juegos. ¿Qué? Deja de mentir. Toda esta estupidez fue tu plan. Escúchame bien. Gunai me dijo que fuera. Así que iré y punto. No sé nada más del tema. Zeynep, en serio. No sé nada de esto. Sabes, no soy tonta. Sé que tú planeaste todo esto. Por favor, mujer. ¿Por qué haría algo así? Dime. Si quisiera estar a solas contigo, créeme que no necesitaría de un plan. No te preocupes. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Quién te crees que eres? Serán dos días muy largos. prepárate, Zeynep. Prepárate, Zeynep. No me prepararé para nada. No tengo intenciones de pasar más tiempo contigo. No soporto la idea de este viaje. Regresaré apenas cumpla con mi trabajo. Mira, tú puedes hacer lo que quieras, ¿eh? No me importa lo que hagas. Lo único que me importa aquí es mi trabajo, ¿entendiste? Nada más. Eso es todo. Así está mucho mejor. Compórtate como un hombre casado. Nunca olvides eso. Ya córtala con eso. ¿Me escuchaste? Zeynep. Por favor, ¿podrías callarte? Necesito descansar. Muy bien. Las habitaciones 6622 y 6623. Esto es suyo, señorita Zeynep. Espera, yo te ayudo con eso. No es necesario, no está pesado. Nuestro botones lo llevará por usted, señorita. Lo haré yo misma, no se preocupe. Amigo, puedes apurarte. Aquí tiene. Muchas gracias. ¿Algún mensaje para la señorita? Sí, necesito hablar con ella ahora. ¿Se encuentra en una reunión? Escucha, puede decirle que me llame. Soy Zeynep. Dígale que me llame en cuanto pueda, por favor. Es importante. El teléfono al cual usted está llamando se encuentra apagado. Por favor, deje su mensaje después de... Ah, por supuesto que no está disponible. Hola, Gunay. Tienes mucho por explicar. Enciende el maldito teléfono y llámame. No puedo creerlo. ¿En qué me metiste? Tranquila, Zeynep. Inserta la tarjeta hasta que escuches el sonido. Mira y aprende. La pones suavemente y esperas el sonido. Y verás como con paciencia todo se consigue. Hazlo con cuidado. Con paciencia. ¿Por qué no se abre? Tiene que ser la tarjeta equivocada. Bueno, devuelta a la recepción. No, espera. Al parecer a mí me dieron tu tarjeta por equivocación. Deben haberlas confundido. ¿Qué? Que a mí me dieron la tuya y a ti la mía. Eso es. Gracias. 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 ¿Aló, Zeynep? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Me tenías muy preocupada? Por favor, ni preguntes. Ya lo sé. Kusei fue contigo, ¿verdad? Espera un momento. Me llama Kusei. ¿Aló, Kusei? Serem. Me habías dejado un mensaje. Estaba preocupada. Te estuve llamando como un millón de veces. Estaba en el avión. Adivina quién vino conmigo. Ya lo sé. Por eso te llamé de inmediato. Todo esto es un jueguito que está haciendo Vanu. No entiendo. ¿Qué juego? Ella tampoco le dijo a Zeynep que tú irías en el mismo viaje que ella. Zeynep pensaba que iría con Vanu hasta que se encontró contigo en el avión. ¿Y por qué Vanu haría algo así? Espera un poco. Tengo una llamada en espera. ¿Aló, Zeynep? ¿Qué te dijo? Me contó todo lo que pasó. No sabes lo enojada que estoy. Me subo al avión y ahí estaba él sentado. Vanu es quien lo hizo. Estúpida. No sé por qué hizo esto. Mira la posición en que te puso. ¿Qué vas a decirle a tu papá? Va a enojarse mucho contigo. Ni siquiera he pensado en eso. Todavía no entiendo lo que pasa. Creo que es mejor que no se entere de esto. Termina pronto el trabajo y regresa lo antes posible. Sí, esa es mi idea. Ahora tengo una reunión en el centro de Antalya. Apenas termine con todo esto volveré a casa. Sería lo mejor. No te quiero quitar más tiempo. Hablemos luego, ¿de acuerdo? Tengo a Kusei esperando. Bueno, nos vemos. No te preocupes. Haz lo que tengas que hacer, tranquila. Nos vemos a la vuelta. Un beso. Sí, adiós. Alokusei. Aquí estoy. Siento lástima por ella. No tenía idea de nada de lo que pasaba. Vanu esta vez se pasó del límite. Pero no entiendo. Dime, ¿por qué ella haría algo así, Seren? ¿Qué es lo que quiere de mí? Está enferma. Hace todo esto solo por el gusto de provocar problemas. Llamó a Zainep anoche por teléfono y le dijo que irían juntas. Por eso ella aceptó. Y luego esta mañana se le ocurrió cambiar de opinión. Y ni Gunei ni Zainep sabían lo que ella estaba planeando hacer. Claramente se trata de un juego. Pero no me hace mucho sentido. Si Zimai se entera de que Zainep está allá, la destruiría. Ah, ya entendí. Y luego ella se encarga de arreglarlo todo. Yo no le diré nada. Apaga el teléfono en estos días. Cumple con tu trabajo y regresa. Mantente tan lejos de Zainep como te sea posible. De todos modos ya me dijo que intentará volver esta noche a Estambul. ¿Ah, sí? Lo mejor es darse prisa y que nadie se entere de esto. Sabes bien que no puedo guardar secretos. No seas tonto, Kusei. No tendrías como explicar esto. No necesitas más problemas. No hay nada de qué hablar. Sí, claro. Me cambiaré y me iré. Tengo mucho trabajo. Hablamos luego, Sarah. De acuerdo. Buena suerte. Llámame si necesitas algo. Está bien. Gracias por todo. Zainep. Bueno... Ahora voy al área industrial. Mañana regreso a casa. y supe que regresarías esta noche. Y creo que... es mejor para los dos. que tengas un buen viaje. Sí. Me parece bien. Esta es una muy buena elección. ¿Quiere que lo agregue también? Sí, por favor. Entonces, déjeme notarlo. También agregue la variedad de colores, diseños y las telas. Variedades de colores... telas... y por supuesto los diseños que usted eligió. Es una buena elección que está de acuerdo. Mi favor. No Into To The Caribbean лючimonios. ¿Pueda ir al hotel? ¿Pueda revisar? Déjeme ver. No, señor. Según nuestra base de datos, ella se quedará hasta pasado mañana en el hotel. No me diga. Bien. Gracias. Tenga esto. Muy amable. Nunca olvidaré la noche en que nos conocimos. Yo tampoco. No podía creerlo. Eres tan hermosa. Te amo. Yo también. Queremos a tus padres. No quiero que tengas problemas por mi culpa. Te amo. No quiero que tengas problemas. Ah, ¿qué pasó? Es que he estado corriendo todo el día. Sí, por supuesto. Yo me hago cargo, está bien. Mañana será peor. Pero... Todo estará bien, no te preocupes. Acabo de llegar al hotel, comeré algo y me daré una ducha. ¿Zeynep? Ah, no sé, no la he visto. No sé si ya se habrá ido. ¿Hablas de Zeynep? Sí, sí, Guney, por eso te digo, no la he visto. No la he visto. De acuerdo. Sí, como digas. Yo me encargo de todo. No la he visto. No la he visto. No la he visto. No la he visto. Gracias. Don Kusey no contesta, señor. Parece que no está en su habitación. Bien, muchas gracias. No hay de qué. Hasta luego. Adiós. 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 Buen provecho. Muchas gracias. ¿Estás aquí? Sí, aquí estoy. ¿Pero cómo? Pensé que te habías ido. Seren me dijo que te irías hoy. Lamentablemente no. Mañana también trabajo. Ah. Bueno, yo también tengo que quedarme. Buen provecho. Gracias. 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 ¿Has hablado con tu papá? Sí, lo hice. ¿Y él sabe que vine también? Lo siento mucho. No quiero ponerte en una situación incómoda. No quiero que mientas por mí. Tú también tuviste que mentir. ¿Acaso no es así? No. Yo no he hablado con nadie hoy. Mira, de verdad no sabía que venías, créeme. No tuve nada que ver con esto. En serio. Está bien, no se hable más. Te creo. Te creo. Ya vi las fotos de tu boda. Simai se veía hermosa de novia. ¿Qué? ¿Dónde viste esas fotos? En el negocio de mi papá. ¿Tu papá dices? ¿A dónde las mandaste a revelar? Las revelé en un negocio cerca de la playa. Necesito un trago, por favor. ¿Qué le gustaría? Quiero un vodka puro. Apúrate. Solo uno. Solo uno, dije. Llena este. Cuidado. Puede ser muy fuerte para una señorita. Tú tranquilo. Agradezco tu preocupación, pero yo sé lo que hago. ¿Te pusiste triste cuando te hablé de la boda? No, no fue que me puse triste. Me puse furioso. No debí hablarte de eso. Estoy seguro de que tú nunca has tenido las obligaciones que he tenido yo. No, claro que no. Si hubieras podido elegir, no te hubieras casado. Es cierto. Pero bueno, claro que quiero... casarme algún día. Pero no porque tenga que hacerlo. me gustaría casarme con una mujer que me ame de verdad y a quien yo ame, pero... Entonces nunca te hace... Pero no. Ahí está. Retira la botella ¿Quieres una taza de té? Dame dos tazas de té, por favor ¿A qué hora es tu reunión? Creo que estaré trabajando Desde el momento que abra los ojos Yo también Vamos Vamos a sentarnos allá Es más cómodo Vamos, bien Sí, vamos Esperaremos el té por allá Está bien ¿Cuántos años tenías cuando fuiste a Italia? Tres o cuatro años Era pequeña ¿Y dónde viviste antes de irte? En Atacoy Claro que volvimos a ir Todas las vacaciones de verano Volvíamos a ese lugar Mi papá está en cara Y todos nuestros parientes viven allí ¿Pero de dónde soy yo? ¿De dónde he sido feliz? ¿Dónde sea? No le doy un significado especial a las ciudades o lugares No importa el lugar Mi hogar es donde yo sea feliz ¿Y te gusta nuestro barrio? Estoy muy feliz de volver a estar con mi papá Quédate aquí No te vayas No te vayas Creo que aún lo soy No se me ha pasado Como sea El hermano mayor siempre se portaba bien Hablo de Gunei Yo lo protegía afuera Y él me cuidaba en casa Él no era rudo Quiero decir Aprendió a golpes conmigo Ya puedes imaginarte Éramos solo un par de niños inocentes ¿Era así? Siempre fue así Gunei era el favorito de papá Lo veía diferente Eran más parecidos Papá nos llevaba con él a su trabajo Y Gunei miraba innotizado la masa ¿Y tú? Bueno Yo solo quería jugar con la masa Pero no me interesaba hacer galletas o pasteles con ella No era de mi interés Yo solo hacía lo que me decían que hiciera Y salía a la calle Solo a jugar Así era Siempre soñé con ser militar Te verías muy bien con uniforme Luego me hirieron En la prisión Y después Ni siquiera Me dejaron hacer el servicio militar ¿En serio? Y todo se fue a la basura Éramos muy amigos y vivíamos todos juntos Estábamos esperando a ser ti Lo esperamos Lo esperamos Y luego supimos el accidente Sentí algo horrible Como si la tierra dejara de girar Como si me estrujara en el corazón Y desde ahí mi vida cambió para siempre Lamento tu pérdida Era mi mejor amigo Él nunca te dijo que te amaba No lo hizo Y tal vez nunca lo hubiera hecho Yo solo lo supe Por mis amigos después de que murió Tal vez para él era mejor así Nunca lo sabremos ahora ¿Qué hay de ti? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo fue tu accidente? Está bien No tienes que contármelo Mi herida es demasiado reciente Y no creo que Vaya a sanar muy pronto De acuerdo Cambiemos de tema Desde la universidad Que no pasaba toda una noche despierta Bueno Esta es la primera luz del alba Lo es Por eso es tan bella Espero Bueno Digo Espero que todo salga tal como tú deseas que sea Bueno Bueno Yo espero lo mismo que tú Vazgeçtim Gözlerim Gözlerim Denden Vazgeçtim Sözlerim Denden Bir Ah De Yeter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Te podría haber matado cuando te vi en el avión En serio Me angustié Me dolía el estómago por la angustia Casi pierdo el control Y ahora me echarás la culpa por no dormir Valió la pena quedarme despierta Pero... Esto no es correcto Puede ser... Que tú seas lo que había estado esperando Pero en el momento equivocado ¡Vamos! 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 La noche de Año Nuevo Esperaba que hicieras esto cuando estábamos en el auto Pero huí para que no sucediera ¡Feliz Año Nuevo, José! Me diste el regalo más lindo que haya recibido En realidad En realidad quiero... Agradecerte por tu delicadeza Eh... Gracias por eso Y esta vez... Me atreví a hacerlo... Por tu regalo... Gracias... Aunque no he vuelto... Aunque no he vuelto... A tocar el sas otra vez ¿Qué? No entiendo lo que estás diciendo Cerem... Me entregó tu regalo Tengo que hacer... Unas compras y luego ir a tu casa, ¿está bien? ¿El sas? ¿El sas? Tengo algo... Que es para ti, Kusei Pero... Mejor te lo daré después Yo no te compré nada No te compré nada Pero si... Pero... Cerem me dijo... Debió ser un regalo de Cerem Gracias... Este es... El regalo más lindo que me han hecho Ojalá te lo hubiera regalado yo... Pero no se me ocurrió... No... Que tengas buen día, Kusei Buenos días LO 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 ¿Hay algo entre tú y Kusei? ¿Cómo se te ocurre, Zeynep? Claro que no Zarem y yo estuvimos conversando Conversamos mucho ¿Qué pasó? ¿Algo malo? No está bien Así lo veo yo No quiero que esté mal ¿Es por Gunei? Ahora que lo mencionas, está prisa Yo moriría por Zarem Ella es mi amiga Kusei Mira No creo que... No creo que tanto CC por Antarctica Films Argentina